Rusia necesita adoptar cuanto antes una ley que prohíba la rehabilitación del nazismo, instan los diputados del partido gobernante Rusia Unida reaccionando a un reciente escándalo mediático. Las leyes que prohíben la glorificación del nazismo existen en muchos países tales como Alemania, Austria o Bélgica, señala Irina Yarovaya, jefa del Comité de Seguridad de la Dumea Estatal. Rusia también lo necesita urgentemente porque varios hechos recientes indican la resurrección de visiones y movimientos nacionalistas, así que son necesarias medidas preventivas, aseguran Yarovaya y sus partidarios. Rusia Unida ya ha empezado a trazar la ley para introducirla en el Código Penal, dijo a los medios el vicepresidente de la Duma Estatal, Sergei Zelenskyak. Los políticos proponen castigar por la glorificación del nazismo con grandes penas o con encarcelamiento de hasta tres años en caso de ciudadanos y hasta cinco años en caso de que el crimen lo cometa un oficial o un medio de comunicación. Anteriormente hubo intentos de adoptar una ley parecida, pero los expertos gubernamentales los rechazaron porque los proyectos de ley no estaban lo suficientemente elaborados. La iniciativa de los parlamentarios llega después de un gran escándalo en el que se vio involucrado un canal de televisión. Conmemorando el 70 aniversario del fin del asedio de Leningrado durante la Iguerra Mundial, que duró 872 días y se cobró la vida de centenares de miles de personas, según los últimos datos, más de un millón, el canal hizo una encuesta preguntando a la gente si el gobierno de la Unión Soviética debería haber permitido a Alemania invadir Leningrado y así posiblemente salvar muchas vidas. La encuesta provocó mucha polémica sobre si podía considerarse una discusión libre o una ofensa contra las víctimas del asedio. El canal retiró la encuesta y pidió disculpas oficiales, subrayando que no tenía la intención defender a nadie.